Buenas gente, estamos en el segundo episodio de Science Rock Aquí con nuestro personaje, creamos el episodio pasado Aceptar, vamos a ir derecho ya, go, go Pero wey, lo que no me gusta es que estoy encuerado ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? No quiero estar encuerado por la vida Vamos a ver a la cinemática ¿Por qué estoy encuerado, wey? No me gusta estar sin playera Me siento sucio Burk's right, we traded our dicks in for pussies Seriously, movie deals, commercials Saint's name used to mean something more than body spray And some ass-tasting energy drink Our brand's worth a shitload of money Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat Which is precisely why our employer wishes to speak with you If you'll indulge us Hola Unas gemelitas Dos por uno en el paquete My Gat, ¿quién es el señor? El chico de playera sin te ha hablado Te ha hablado el chico sin playera, puto Muñeco de Gat Viola Kiki Lol No, 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 no Perhaps you wonder why you are still breathing at this point Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point Oh, that's right, that's right That's right, Mr. Gat Our organization is expanding into still water I am offering you the chance to leverage your assets against your lives Ladies Lol Güey, todo es negocio, güey, en esta vida Ah, es verga No, we're done here And I had so hope to come to the rationale business arrangement No mames Eso, Gat, como siempre una chingonada, el Gat Por algo es el chingón de los seis Ah, no mames Le encajó un cuchillo Oh, le puto La mera jeta Ah, no mames Pichos como mamón, güey Liber al vato siempre Güey, no tendrá frío, güey No mames What the hell's going on? Oh, my fucking gun Boss, you got a bail No, not without you Darmos pelotados en un avión, qué escena de chingón No mames, Gat I'll fly it back to still water Johnny, you can't even drive sick How you gonna fly a plane? Details, details Just cover the boss Go, I got this Ah, papá, soy el jefe Pule cabrón Vámonos, mientras Gat nos cubre Vamo a hacer este business Muy bien, Gat Vamos a escapar de este avión Que nos trajo maldito francés Motherfucker No me gustan mis audífonos Ay, no me gustan nada mis audífonos A ver, a putazos Ufff, ufff, ufff Ufff, ufff Pule puto Ufff Le digo que Superman se queda pendejo Viva, viva, viva Va, va, listo Ok, a un pendejo ¿Si es mi hijo de la chingada? Muerte Abre en francés Ufff, tengo más datos Ufff, ufff, ufff Ufff, ufff Ufff, ufff ¿Qué? ¿Ya? ¿Te molesta pendeja? Oh no Ufff Putazos, putazos Ufff 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 Wey, ¿por qué no tengo playera? ¿Me quedas tan sin playera? Ufff, ufff Ufff Me quedamos bien, higas Listo, ya tengo la pistola Abrele Ufff 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 Es malo este pendejo ¿Por qué no lo matas? Ole Que perao ¿Cómo de que perao? A mi me hablas bien, culera Uy Uy Uy, no le atino Uno menos Ufff 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 ¿Qué pedo con gas? ¿Se lo están madriando o qué? Uy Uff 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 ¿Qué pedo? Creo que valió madre el pedo No mames, el pinche coche de golpeo No te pagues No te pagues ¿A poco es Shandy esa vieja? Hijo de la chingada, sueltame Uy, las cajas, hay que hacer las cajas Mata a los enemigos Uy, no los puedo matar, son un chingo Uy, no los puedo matar Son un chingo, esa chingada Oye, cabrón No mames, que pinche, a ver Vuelta ese río o para abajo, donde estás abajo ¿Dónde están los vatos? Vale puto Recarga, recarga, recarga Ahí está, ¿dónde están los otros? Pa' arriba Ah no, ya estoy como pa' abajo, pa' abajo A ver, matenme, matenme si pueden puto Uy, me están apuntando Ahí está, ahí está Pa' acá, pa' el otro, pa' el otro Wey, ahí está ¡Ea! ¿Dónde está Shandy? Ya te vi, Shandy Uy, no mames Yo pensé que podía subir las cajas, wey, pero no Si Shandy, wey, ¿cómo te voy a atrapar? Corre, 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 corre Uy, explotó Uy, casi choco con el coche, no mames Uy, uy Tanto mureo que va a caer en Steel Water, wey Wey, Shandy La tengo, la tengo Ea, la tengo Fuck, el avión Lol, ¿qué es eso? Si, agua ¿No mames? Sí 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 No mames, se vea el avión La, mejor caer otra vez ¿Qué? ¿Espadarle? ¿Espadarle para brisa ya? ¿Espadar? Ahí está ¿Qué? ¡Qué pinche! Órale, maldito No mames, wey Qué pin... Seguramente Fue algo Me gusta tu juego Antifacta, wey Es un... Es una pinche mamada, wey Neta Otra vez chava andy, wey Dispara a los enemigos Otra vez a los enemigos Otra vez a los enemigos Montanos Vean los malditos Vienen de arriba Ah, vienen de arriba Uy, te hacen a voltear A ver, hijos de la chingaderos Uy, cabrón Casi me atrapan Hijo de la chingada Decarga, wey Cálmense Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada Orale, coque a Chondy Unta a Chondy Otra vez vamos por Chondy Wey, aquí hemos mucho tiempo No, no, nadie me puede caer What? ¿Qué otra vez te... Uy, shit ¿Qué putados que les cuenta? Es algo bueno estar gordito y mamado Orale, cabrón Unta a Chondy, otra a Chondy Y a la vi a Chondy Y a la vi a Chondy Ven, Chondy, 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 ven Ya sé cuántas veces habían sabido No mames Ay cabrón ¿Dónde está Chondy? No mames, no mames, no mames, no Uy, 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 uy Ya te tengo Chondy Ea, otra vez la conseguimos Muy bien Te pillé Como siempre Puto que te puedes Ea, lo conseguimos, baby A la mitad del gameplay Conseguimos Saltar el avión Pero vamos a ver qué pedo de la cinemática ¿Cuál era una cinemática, gente? I don't know Sí, a huevo Uy, como si el avión ya está todo chingado ¿Cómo va a ser ese bato vivo? ¿Qué pedo? ¿No estaba en el avión? ¿Qué es este rey misterio ahí? Ok, creo que estamos desterrados de Steelport ¿Qué? ¿En medio de la calle? Ah, 10 dólares, 100 Ah, un millón LOL No hay, no hay, no tenemos fondos, güey Los seis Pues a parecer los seis otra vez están en el suelo, güey Están siendo como una banda cagadilla, güey Ya no estoy en dinero ni nada Así que vamos a recuperar eso, no, güey Este pinche juego como todos los juegos Recuperar uno desde abajo hasta arriba ¡Colega Shandy! ¿Puedes encontrar a Shandy en el menú del teléfono? Muy bien, vamos a seguirle, vamos a seguirle Ay, en Show 3 ¿Tendrán copyright las canciones de la radio, güey? Mejor no me la juego, ¿verdad? Aunque sé que en Show tiene mucho copyright Pero es de TSQ, güey TSQ ya no existe Ah, TSQ ¿Ahora quién es dueño de TSQ? 2K, ¿no? No, pero 2K es de la zona deportiva, creo Venga, ¿qué hay que hacer? ¡Hola, pinche mamá! Ya saben que me gusta la idea ¿Qué? ¿Cómo contaste el teléfono? Ahí está Porque estamos en una zona muy bonita Muy bien, tenemos un coche ¿Dónde? Súbanse Güey, súbete Bangkok ¿Qué significa el teléfono? ¿Qué significa el teléfono? No quieres saber Ok, nada ¿Sabes de dónde vamos? ¿Dónde vamos? Accede, a ver, accede al mapa Mapa ¿Y qué pedo que hay que hacer aquí o qué? ¿Para dónde hay que ir o qué? ¿Para dónde hay que ir o qué? ¿Programa el GPS? ¿Cómo? ¿Para dónde? Pues no sé ni para dónde tengo que programarlo O verga Ah, ok A ver, ok, ok Dice que tengo que ir a la tienda de armas, ¿no? O sea que está en la tienda de armas Ya ¡Vámonos! Ya, ya mire el mapa, maldita Vamos para allá Ok, acelerar, va, va Güey, no veo nada con esa madre Solta ahí en la pantalla, quítemela LOL, sí es cierto Ay, ay Uy ¿Saben lo que no me gusta de St. Rose? Su forma de conducir Y está muy, muy, muy pendeja Es uno que la caga, la forma de conducir los coches No me gusta Ay, aquí es Vamos a ver ¿Cómo abro la puerta con la direga? Buenas noches, ¿qué tengo que comprar aquí? Comprar una mejora de armas A ver, ¿cómo? Comprar munición en AS Comprar mejoras de armas ¿Cómo? Comprar una mejora de armas ¿Qué mejor? La pistola, ¿no? Yo que se ve bien ¿Quieres comprar nivel 1 por aceptar? ¿Ya? Compré una pistola, güey, prácticamente ¿No puedo comprar una de estas? Ay, no tengo suficiente dinero Sí, seguro Ya, compré una pistola, una mejora pistola O sea, compré una pistola Un mes de una pinche, ¿cómo se llama? Ay, alarmería de la guardia Súbete, vieja Oye, noticias ¡Vámonos! ¿Cómo habla la reportera? The sky has fallen Me cae, gorda, ese acento que usan los reporteros, güey, de Estados Unidos Oye, la Tera Azteca, hoy no ¿Cuándo? ¿Nadie? No lo sabía Me cae ese acento, güey, ¿por qué tiene que usar? O sea, está bien, güey, que tu propia marca Y que tu voz, ni la madre No seas tan castroso, no mames Uy El mudo sería raro de tener copyright, güey Vamos a dejarle en cabrón 104.2 Y si se llama cabrón es porque no tiene música mexicana, ¿verdad? Sí, sí, a huevo Huevo, huevo No entiendo animales, pero a huevo Uy Se me hace que Hay que usar el poder de la edición Sí, hay que usar el poder de la edición, güey Uy Llegamos ¡Ah! ¿Ya nos están disparando, es neta? A ver Oye, puto Bueno Empezamos asaltando una Base militar ¿Es neta? ¿Vamos a asaltar una base militar? Empezando el puto juego Güey, ¿en serio con cuál corro, güey? No sé con cuál correr Este ¡Ah! Ya vi con cuál correr, soy feliz Aquí hay un cabrón Estás cabrón, Nicolás Eh, te doy la cabeza, muérete ¡Esta! ¡Uy! ¡Mamá, chiles! ¡Ole, puto! Güey, le doy la cabeza Es imposible que no se muera Por el amor de Dios O sea, vamos a robar una base militar Para conseguir armas O sea, a lo pelado A lo pelado, bebé ¡Ey! 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 ¡Cállate, cabrón! Una mera chompa le voy a dar ¡Órale, güey! Dos balazos se mueren, güey ¡Ah! Ya vi un cual golpea Ya vi un cual golpea Va, 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 va Me estoy como que relacionando con los controles ¡Órale, puto! ¡Uy! ¡Órale, otro menos! Ahí está el último ¡Ea! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Uy! Creo que hay más vatos ahí adentro ¿No tengo otra arma? Sí tengo otra arma ¡Ah, güey! ¡Eso tiene escopeta, no mames! ¡Muérete, güey! ¡Estoy otra! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Güey! ¡Ya me hagas! ¡Eh! ¡No se me pongan roñosas! ¡No! ¿Sabes qué? Mejor con la pistola, güey No se mueren de chingos balazos Con la pistola así Pues qué mamada ¡Estoy de mover así, güey! ¡Órale, puto! ¿Ven? ¿Qué les dije? ¡Órale! 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 ¡Ah! ¡Tinale! ¡Güey! ¿Es neta que me estás? ¡Hora chinga! ¡Una patada! ¡Huele, puto! ¡Los huevos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Van a tener otro cabrón! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi, puto! ¡Ni corras! Mejor hay que avanzarle así Hay que avanzarle así, gente Porque nunca vamos a poder con este pedo ¡Avanzale, avanzale, avanzale, avanzale! ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! ¡Eh, eh! ¡Cálmense! ¡Ahí está! ¡Ah, a huevo! Tengo dos armas, bebés ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¿Dónde están las armas? ¡No las veo! ¡No las veo! ¡Maten la posición! Con la pistola me da rifo la posición ¿Dónde están los vatos? ¡Que se dejen venir! ¿Por enfrente o qué? ¡Órale, puto! ¡Déjense venir, hijos de la chingada! ¿Qué es lo espero? ¿Dejan de poner música de fondo? ¡Oh, uy! ¡Son un chingo! ¡No te me metas! ¡No te me metas, hijos de la chingada! ¡Huey, huey! ¡No voy a poder contra estos vatos, huey! ¡Ya se metieron, bebé! ¡No, cambia de arma, cambia de arma! ¡Hijos de la chingada! ¡No, como voy para atrás! ¡Mira, huey! ¡Un vaso tiene escudo! ¡Hazme el favor! ¡No, hombre! ¡No lo puedo pegar! ¡Para atrás! ¡Olé, cua chingada! ¡Aca que... ¡Olé! ¡Wey, pégale! ¡Mátalo! ¡What! ¡Ahí está! ¡Órale! Ahora, con el escudo me lo van a pelar como en la primera misión ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Olé, fa chinga! ¡Olé, fa chinga! Con el escudo me lo chingo ¡Olé! ¿Dónde están otros? ¡Uy, uy, uy! ¡No te mueres, cabrón! ¡Órale! ¡Uno menos! ¡Uy, uy! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡PIL! ¿Dónde estás, PIL? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Creo que ya! ¡Uf! ¡Al fin! ¡Hala madre! ¡Ajá, perro! ¡Mirá los 10 ya llegaron, papá! ¡Ya me fastidió ese alarma que se ve cuando me fastidió ya! ¡Corre y corre! ¡Ándale, güey! ¡No es que no! ¿Qué? ¿Qué ahora qué hay que hacer? ¿Dónde está? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, papá! ¡UAB! ¡No mames! ¡Qué chingón! ¿Qué tengo que hacer? ¡Proteger los helicópteros! ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Ah, ya los di! ¡Ah! ¡Creo que no les di! ¡Órale! ¡A huevo! ¡Montan los otros! Ok, ok, creo que ya le entendí ¡Olé! ¡A los dos! ¡Montan los otros! ¡Montan los otros! ¡Corre, corre, corre! ¡Mirálo! ¡Y! ¡Olé, güey! ¡Montan los otros! ¡Montan los otros! ¿Son un chingo? No, no veo a nadie ¡Montan los otros! ¡Montan los otros! ¡Montan los otros! ¡Al tanque, al tanque, al tanque, al tanque, al tanque! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Eso, cabrón! ¡Montan los otros! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah, misiles infinitos, güey! ¡Qué bien! ¡No, no se mueren, puto! ¡A ver si no! ¡Al tanque, al tanque, al tanque, al tanque! ¡Eso, güey! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí en medio, ahí en medio! ¡Los agarras! ¡Eso, papá! ¡Perfecto! ¡Montan los otros! ¡Eso es un chingo, güey! ¡En medio, en medio, los dos! ¡Eso, cabrón! ¡Perfecto! ¡Qué hermoso! ¡Montan los otros! ¡El tanque, el 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 tanque! ¡Ya no tengo misiles, al parecer! ¡Ya no tengo misiles, güey! ¡Oh, y otro tanque! ¡Muy bien! ¡Montan los otros! ¡Ahí vienen los otros! ¡Perfecto! ¡Vámonos, helicóptero! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Botón increíble, corre! ¡Apenas me lo van diciendo, güey! ¡Tuve que descubrirlo yo solo, no jodan! ¡Ay, más helicópteros! ¡Es pinches neta! ¡Ay, Dios tanto! ¡Bueno, no soy tan chida! ¡De hecho, es tan chida! ¡Tan poderosas! ¡Pura acción, güey! ¡Pura acción, güey! ¡De hecho, es un pura acción, güey! ¡Lo bueno de Saint Laurent! ¡Uy! ¡Un telotro, un telotro! ¡Wey! ¡Soyó caín y grito! ¿Escucharon? ¡Ah! ¡Ya los vi, malditos! ¡Sí! ¡Corre, pierce! ¡Corre, pierce! ¡Otro me chingo los helicópteros! ¡Yo me chingo los helicópteros! ¡Uy! 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 ¡Tetengo, detengo, 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 detengo! ¡Me mando un mensaje! ¡Ahorita lo veo, amiguito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Uy! ¡Uno menos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Aquí más debajo no se había visto! ¡Uy, uy, uy! ¡Solo queda uno! ¡Conteje la bomba! ¡What! ¿Tenemos una bomba? ¿Es neta? ¡Yo pensé que íbamos por arma! ¿Eso güey se quedó atrás? ¿Por qué? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me está dando mucho mensaje este güey! ¡Uy, uy! Ah, maldición, nunca a los otros Aquí van a los otros, mejor esto, güey Están más cerca Bájale, 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 bájale a tu desmadre Eso El de atrás se me está quedando atrás, güey Uy, más helicópteros, salieron de la nada Esto sí, neta, salieron de la nada, güey Le agasta a la mamada, hijo de la chingada Güey, uno menos, hasta el otro Espárales, espárales, chandiles, espárales, no mames Ahí está Ah, la bomba, ya vi la bomba, güey Y ahora qué hay que hacer aquí ¿Ya? ¿Listo? Ah, ok, cinemática Ah, huevo, chandí Va, relájalo, espetá Muy bien, vamos a editar armas completado Y bueno, gente, hasta aquí este episodio de Science Road Después les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse y comentar Puto, ya le comentar, cabrón Ya saben que mi nombre es Perkut Ay, yo tengo una hueva Suscríbanse Éxito en todo Bye Bye, 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 bye Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau